¿Qué es el Congreso? Bueno, como Congreso va a ser clave para algunas pequeñas empresas que se acercan a lo que se está haciendo en general dentro de Barcelona, sobre todo, y también les acerca a diferentes inversores, es un momento de relación, es un punto de encuentro para que puedan conocer también nuevas propuestas como las que hacemos. Por ejemplo, entre las diferentes universidades, la creación del Deep Tech Node y puedan ver la inclusión de tecnologías Deep Tech hacia el futuro y cómo van a llegar al mercado. Bueno, en la Universidad Pompeu Fabra nosotros tenemos el Planetary Wellbeing, fuimos una de las primeras en anunciar que íbamos a hacer esta apuesta e incluimos la sostenibilidad como base en todas las asignaturas de las diferentes carreras para que salgan formados todos nuestros alumnos también y tengan presentes en todo momento en la creación de empresas, en la creación incluso dentro de una empresa de sus pequeños planes de trabajo y demás, pues tengan presentes el impacto que pueden producir o cómo ser más sostenibles tanto económico pero sobre todo ambiental. Los retos que plantea son sobre todo de gestión, más que no de implementación. Es también prever cómo va a ser posible esta gestión a un modelo, podríamos decir precarizado o la precariedad laboral en cuanto a ganancias personales para el bien común y eso es una dificultad muy grande que va a generar dentro de 10-15 años. Gracias. 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 Gracias.